Ya estamos en la habitación después de seis horitas en el infierno. Alguno dirá, jabalí, ¿por qué te apoyas así y no te mueves? Que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia, estamos jodidos. Porque tengo el costillar que es mejor que no... Ni lo toquemos, ni lo movamos, ni le quitemos vendaje, ni le pongamos... Nada, 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 shhh, déjalo ahí hinchadito y que vaya haciendo. Además, hoy había 1.100 metros de desnivel. Pensé, como cuando más te duele es cuando más adelante te pones en los momentos de subida, baja un pelín el sillín para que en esos momentos no vayas siempre tan tirado para adelante. Me cago en 10, tengo rampas en todos los sitios. Así que, a quitarle presión a las ruedas. ¿Se puede hacer una Titan Desert con una costilla menos al estilo de Marilyn Manson? Otras cosas se pueden hacer. Lo de la Titan Desert no lo sé. Bueno, etapa 1. Va tú, like de ánimos para el jabalino y déjate en comentarios. Si terminaremos todas las etapas, alguna la dejaremos a mí. ¡Más o menos! Ojo al dato que ha vuelto valentísimo Juan. ¿Con quién vas? ¿La conoces? Ah, sí, ¿quién? Sí, te dio caña. Pero... Físicamente... ¡Misha, Misha, Misha! ¡Hostia! La he visto en redes, estaba reventada y tal, y la tía pero tira para adelante. ¿Ese es el problema? Que ella tira para adelante y yo tiro para atrás. No, no, ya veas, te va a meter a una bulla guapa en carrera que te vas a enterar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tiene carácter, ¿eh? Misha, si nos estás viendo, trátame bien, trátame bien, hija mía, que vengo medio deprimido, porque pues he visto los desniveles y ya me deprimió, eso es verdad. Y si no hacéis, coja, ¿no? Mentira, es mentira. ¡Salida! Chavales, vistas guapísimas, el faro, el mar, pici, paisajes espectaculares, pero estamos flipando con el viento en contra, tú. Mucho, mucho, mucho viento en contra y cuando nos pille de lado habrá que vigilar, sobre todo con Misha, que no nos salga volando. Misha, objetivo tuyo hoy no salir volando, ¿eh? Eso es, hoy es pura supervivencia. Hostia, objetivo mío no morirme, objetivo tuyo no salir volando. No salir volando. Si logramos los dos ya tendremos media victoria hecha. Vamos para allá. Venga, venga, venga. Y ahora flipad, chavales, la pedazo de subida que nos viene hasta arriba. Pedazo de subida al veintlein. Y la putada es pillar aire con la costilla que cuando he pillo aire profundo me pincha, así que poco a poco. Vamos, jefe. ¿Qué te parece, loco? Ya es tradición venirse por aquí, traerse el dron, mirar las vistas y decir... ¡Uf! ¡Su puta madre! ¡Uy! ¿Cómo dice? ¡Juanma! ¿Será Prisís? ¿Será Prisís, hijo mío, subir por aquí? ¿No había carreterita o un ascensor o unas putas de escaleras mecánicas? Mira que es el cuarto año que pasamos por aquí. Digo, joder, a la cuarta y habrá escaleras mecánicas. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Sí! Venga, vamos, coba a la costilla. ¡Lista para la brasa! grande jefe, venga, vamos, venga, ¿quieres de aquí al lado o qué?, grande jefe, venga, vamos, 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 38 grados, a darle a las basílicas de sal, caloraco, guapo, deshidratación, caloraco, guapo, deshidratación, guapa, y yo respirando como puedo, tú, bueno, va, vamos, 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 vale, mirad qué ramblitas guapas que hay por ahí, y la peña subiendo por arriba, loco, para arriba, no me jodas, piedratas por aquí, flipa, flipa, qué emboscada, loco, venga, que nos vamos para los 40 grados ya, a las 12 del mediodía, ¿qué te parece?, costilla a la brasa, pero a la brasa de, a la brasa natural, ay, señores, 20 kilómetros quedan todavía de ramblas de arena, así que, a quitarle presión a las ruedas, aunque luego le coste más subir, pero, al menos que esto se cicle más, tú. Gracias. 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 Bueno, eh, día duro, día jodío, eran 102, ¿no?, o 104? Sí, unos 102 kilómetros, algo así, 1.100 de desnivel, el calor no falla, el viento tampoco falla, mucho viento, mucho banco de arena, y poca costilla. Bueno, a ver, ¿te puedo dar una buena noticia? No eres vegetariana, ¿no? No, no. Pues vale, ahora cuando lleguemos hay costilla a la brasa, que, eh, negra y ya está, ¿sabes?, la costilla negra y ya está. Vale. Ahora solo hace falta tostarla un poquito. Vale. Bueno, no, tengo que agradecer con Misha hace, hostia, bastantes años. Yo diría que ya habíamos coincidido en alguna titán en el 17 o 10... No, la primera mía era 18, pero 17 fue cuando tú me diste consejos como preparar la primera titán. Ah, sí, 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 sí. ¿17? ¿6 años? Mi hija puta dice, ¡fuiste tú! Y ahora por tu culpa, estoy aquí en la décima. No, pero tengo que decir una cosa, eh. Al final se nota cuando con alguien llevas años conociéndote, compartiendo carreras. En las titans hemos rodado mucho juntos. Sí, sí, sí. Aún cuando yo he ido con otra pareja o ella con otra pareja o ella en solo y yo en solo, siempre hemos ido a unos ritmos muy parecidos y siempre hemos ido coincidiendo mucho, entonces... Y la experiencia aquí te da muchos puntos a favor. No, y el conocerse. O sea, el conocerse hace que de repente ella me vea la cara y diga, hostia, el Habba me ha jodido. O yo la vea y diga, hostia, le tengo que decir... O sea, con ella hay suficiente confianza como para decir, Misha, aquí por favor hay que bajar medio punto. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Que con alguien que no conoces igual quieres hacer ver que vas bien y revientas. Entonces, bueno, mañana son creo que 80 kilómetros, pero 1.600 de desnivel, o sea... Justo lo que a ti no te conviene ahora. Lo que no me conviene. Es que es lo que decíamos antes. En llano, más o menos, porque en llano incluso puedo hacer así, abrir la caja tal. Vale. En bajada, si hay piedras y tal hay que vigilar de no caerse, pero bien. Pero en subida, a la que empiezas a hacer el caracol, ¿sabes? O sea, a la que te empiezas a cargular, hostia, todo esto empieza a presionar. Y la fuerza. Empieza a tocar más el pulmonamen. Además, como estás subiendo, puedes respirar menos y vas jodido, pero jodido, jodido, pero contento. No, pero jodido, pero contento. No, pero jodido. Sí, uno va jodido y otro va contento. Lo de jodido contento es jodido, pero contenta. Venga, a tomar por culo ya, hombre, ya. Venga ya.